Hoy en Teatrica, las salas de cine están representando para el país alrededor de 60 millones de espectadores en el 2016 y de esos 60 millones de espectadores, el año pasado se distribuyeron 40 películas colombianas. De esas 40 películas colombianas, 5 o 6, algunas de Pago, algunas de Dago, de otro padre, de los productores que se han ido por esa línea, Fernando Ayón, 5 o 6 películas están representando el mayor porcentaje de la taquilla que hace el cine colombiano. Después hay documentales en esas 40 películas, 6 o 8 documentales. Hay unas 6, 7, 8 películas que tienen un buen desempeño en festivales, películas como buenas películas. El abrazón a la serpiente. Dice que el abrazón a la serpiente, porque iba a decir que esas normalmente son buenas películas para festivales, pero como regulaciones para la taquilla. Después están una o dos que siempre son el milagro del año, que es el abrazón a la serpiente, que son buenas en festivales y en taquilla. Y después están como unas 20, más o menos, que no hacen ni lo uno, ni los dos, ni festivales, ni taquilla. Sí, más o menos les parece ese panorama para la comunicación y toda la gente que sabe. Yo quisiera referirme al tema que estás tratando por una experiencia personal que tuvimos en nuestra productora. En marzo 30 estrenamos en salas el documental de Noche Vida, un documental de Nicolás Rincón, en el cual yo soy productor. Y vivimos toda esta experiencia de descubrir, porque fue un descubrimiento de la promoción, del trailer, de posicionarlo en redes, del mensaje, que es lo que estamos vendiendo como producto. Cuando nosotros habíamos hecho una película, se nos hizo así en unas necesidades narrativas y temáticas de un autor. Y no estamos pensando en este momento del negocio. Entonces fue todo un descubrimiento. Y tengo que decir que, si bien fue muy satisfactorio, también es como muy duro para el productor y para el realizador encontrarse este momento. Tú lo dices, digamos de una manera muy loable, que el distribuidor debe acompañar el desarrollo de la película desde el comienzo y enamorarse de esa película y cuidarle al hijo, al productor o al director. Pero yo encontré que no es tan elemental tan así. Hay unas cifras, hay unos intereses económicos de los distribuidores, de los exhibidores. Y películas como Noche de Vida, que fue ganadora del Festival de Cine, que también era la mejor película del 2016, que ganó varios festivales internacionales, pues encontraba una dificultad muy grande para poder abrir cineespacio. Hicimos 5.000 espectadores, que para un documental es una cifra muy importante. Claro, Amazonas, como hace unos años ya Vapores, pues hicieron más de 40.000 espectadores, pero lo usual es menos de 5.000 espectadores. Ojalá tuviera mi cadena de exhibidores, de exhibición, pero sí digo que se tendría que tener esta sala de circuito alternativo y por qué no seguir apoyando dentro de los productos mega, multiplicando todos los cantores en el 2 o 3 para tener las películas. Yo creo que se necesita una política institucional más fuerte en función del desarrollo de la cultura cinematográfica nacional en lugar del apoyo a la industria cinematográfica nacional. Es como un contrato de lo que estoy diciendo, pero las creencias del señor mexicano, del señor argentino, del señor asidero, que igual las cifras supongo que se han inferiado a la costa de norteamericanos, pero que son notablemente mucho más altas que aquí. Entonces, en el desarrollo de una cultura, ustedes también no conocen, pero fue cine en los años 80, era una cosita, es de nada, y ahora con el EF de Centro de Imágenes, hemos avanzado notablemente. Entonces, como me dice, si hubo las películas que se estrenan, entre fuerzas, malas y pésimas, pistas por vistas, igual es importante ese desarrollo.